Tenemos a Florencia Alamboglia, nos vamos a la pista de atletismo para hablar con la especialista. En 100, 200, en la posta 4% y estoy contando los títulos, los últimos por lo menos, que conseguiste aquí en Argentina. Después te trajiste una medalla también desde San Pablo. ¿Cómo estás, Flor? Bienvenida a Deporte B Central. Gracias, Clau. Fede, ¿cómo andan? Bien, es un clásico tenerte acá en Deporte B. Te como en casa, la verdad que sí, me gusta mucho venir. Porque te transmitimos en las competencias, porque ya fuiste invitada el año pasado en Deporte B, justamente palpitando lo que se venía. Bueno, de lo que venías palpitando, ¿cuántas cosas se fueron cumpliendo y cómo arrancaste este 2023? Es que en realidad fue todo una gran sorpresa. Lo de surf fue como un cierre de oro a un montón de cosas y que me dejó la puerta, la ventana abierta a otro millón de cosas que jamás me hubiese imaginado. Yo siempre soñé con mi medalla sudamericana y un día, guau, se dio. Obviamente, mucho trabajo todos, ni hablar de eso, pero que se te dé un día lo que tanto anhelaste, lo que tanto soñabas con tantas potencias, decís, bueno, listo, bien, sigamos. Después de eso, fue un buen año, empezamos un buen año, un año largo. Está el sudamericano, está el panamericano. Para mí, personalmente, con muchos cambios. El irme a entrenar a Brasil, casi un mes. Volví el lunes y eso de confiar en otro entrenador. Si bien me sigue entrenando mi entrenador Javier Morillas, también era poner todo en otro entrenador que nos ayuda hace un montón de tiempo, desde enero que nos está ayudando. Entonces, era juntarme con las grandes potencias de Brasil, con cinco atletas olímpicas entrenando, que para mí era como, guau, una motivación más infinita, total. Volví muy motivada, muy bien. Otra forma de entrenar, mucho más fuerte. Volví sin haber... Nada, no pude haber dado más de lo que di. O sea, estoy muy conforme con cómo me fue y ahora queda, resta correr ahora en los Grand Prix. Hablabas de lo que fue el año pasado, los Odezur, esa medalla que ya en el festejo tuyo se notó la carga que le pusiste, lo que pasó el argentino este año. Venís a ganar medalla justamente en Brasil. ¿Cómo manejás eso de la zanahoria? Porque es cierto, tenés un año largo. Obviamente, me imagino los Juegos de Santiago están en el norte. Yo te digo, pero ¿cómo calibras eso de no quedarte en lo que lograste y ponerte bien lo que viene adelante? En realidad, siempre anhelás mucho más. O sea, fue la medalla a lo de Sur, entonces la vara más que nada para la velocidad, porque la velocidad siempre fue algo como, no relegado, pero difícil, con potencias como Brasil, Ecuador, Venezuela, Colombia. Y capaz que el fondo está como más acostumbrado a obtener medallas. Entonces, como se dejó la vara muy alta. Entonces, la pregunta era, che, ¿qué vamos a tener que hacer para poder seguir haciendo esto? Era como esa presión. La zanahoria para nosotros es el panamericano. No hay que, aprendí a no desesperarme, a que si bien corrimos ahora en 11.64 en Brasil, obviamente quería correr en mucho menos, pero si me sale ahora, que sí puede salir más adelante, pero de a poco, es un proceso, es muy largo. Digo, hay que saber cuáles son los torneos importantes, hay que saber dónde correr exactamente para poder estar al 100%. Como te digo, es un año largo. Yo vuelvo de los Grand Prix, si me voy a Europa 40 días a entrenar, y después vuelvo y estoy 5 días y me voy al sudamericano. Entonces, es como largo todo, con calma. Si me falla la cabeza, no puedo. Es largo, pero es, me imagino, súper motivante todo lo que viene pasando. El otro día, cuando estabas compitiendo en el Nacional de Atletismo, que se hizo en Concepción del Uruguay, que ya es tu casa, ya podés decir, te trajiste tres medallas de oro, además con la mejor marca en el 4% también de la competencia. Quiero preguntarte algo, a ver si vos lo tenés contado. ¿Cuántos títulos tenés en campeonatos nacionales? Porque se hicieron un lío también hasta la Confederación Argentina de Atletismo, si es un lío bárbaro con la cantidad de títulos. Sos una de las más exitosas de esta generación del atletismo. ¿Cuántos son en total? En total son 21. Legalmente son 21. Yo pensé que eran 16, pero se me habían traspapelado un par ahí que no estaban contados, y eran 21. Y me sorprendió porque no sé quién había dado la noticia de cantó los 21, o eran los 21, y yo dije, ¿cómo 21? Claro. Cuando empecé a correr, y uno realmente me sorprendí, y lo volví como especial ese título 21. Era como, wow, 21 títulos, y nombres de atletas tan importantes, de la historia del atletismo, y era, bueno, seguimos haciendo historia. Y me encanta. Es algo especial esta liga, está bueno. Te hizo un poquito como mirar para atrás, y decir, mirá el recorrido que llevo hecho. Sí, pero no me doy cuenta. No tengo idea de cuándo pasó. Yo empecé a correr a los 12 años, y no sé en qué momento junté 21 títulos. Bueno. Habla muy bien también de tu trabajo, pero digo, recién marcabas el tema puntual de los fondistas. Digo, sí, es verdad que estamos acostumbrados a ver en los juegos a muchos argentinos que se clasifican a maratón, o que están en carreras de 3.000, 5.000 metros, o por ejemplo, los lanzadores. Pero en los últimos 5 o 6 años hay mucha presencia de los velocistas, no solamente en carreras, sino también en títulos. Lo mencionabas a Javier Morillas, digo, en los últimos 5 años se produjo un quiebre. Digo, ¿cómo lo viven ustedes? Para el área nuestra es increíble. De hecho, lo remarcaron mucho. Era como sorprendente que fue la noche de la velocidad ese día en Odeo Sur. Digo Odeo Sur porque fue el torneo más importante donde la velocidad tuvo dos medallas de oro en 400 metros, una en 100 metros en varones, y una de plata en 100 metros en mujeres. Nadie lo hubiese contado de esa forma. Tres seguidas, una misma noche, en cuestiones de horas. Entonces, era, wow, está, la velocidad existe, la velocidad está. Tardó un poquito más en llegar, pero está. Entonces, también estamos buscando nuestro lugar, que nos sigan nombrando, que existe la velocidad y que nos apoyen. Porque también eso trae apoyo. Las medallas traen apoyo, los resultados traen apoyo. No económico. Apoyo también, quiero decir, en apoyo de poder crear concentraciones para poder practicar los relevos, tener expectativa de poder ir con un relevo sudamericano, con un relevo panamericano. Y también le da mucha más participación a otras chicas que quizá no llegan con los índices para los torneos estos, pero sí se pueden meter y tener la experiencia de estar en un sudamericano o un panamericano. Pero incluso antes de las medallas, se ve o se percibía que el trabajo estaba bien hecho, porque, no sé, pongo el ejemplo, porque es el que me viene a la cabeza, el de Franco Florio. Él estaba decantándose antes de seguir el Seven con los Pumas, que tiene un apoyo y una plata superior al atletismo, y aún así se decantó por eso, porque él mismo dijo que veía una luz que se podía explotar. Digo, evidentemente es algo que ya venía de antes y terminó de explotar. Sí, ni hablar. Hubo muchos cambios también a nivel técnico. Entonces, también los atletas empezamos a tener un poco más de voz. Después de lo que pasó con Maratea y todo eso, pudimos intervenir más y animarnos a intervenir más y decir, bueno, bueno, acá está fallando esto, necesitamos esto. Nosotros para medirnos necesitamos ir a competir afuera, que vengan gente a competir acá. Necesitamos eso. De hecho, si bien yo lo de Brasil me lo pagué yo de mi bolsillo y que fue una inversión, y no es reclamado a nadie ni nada, porque hay cosas que son lógicas, mis becas yo las utilizo para mi rendimiento y para poder seguir mejorando, que me autoricen a hacer eso, a decir, bueno, che, miren, yo me voy a Brasil, bueno, necesito que vengan estas brasileñas a correr conmigo acá. ¿Para qué? Para esto. Mismo, viene Paraguay con su relevo. ¿Por qué lo necesitamos? Porque queremos medirnos con Paraguay para poder correr y tener una marca. Entonces, eso también genera que la velocidad vaya creciendo. Antes se le daba mucho, no sé si mucho más apoyo, pero sí mucho más difusión al fondo. Bueno, ahora estamos a la misma altura. Está también la velocidad y la velocidad existe en Argentina. Estaba mirando las imágenes del Campeonato Nacional de Mayores y veo una presencia particular. ¿Qué significó para vos el regreso de Victoria Woodward a la competencia en los 100 metros? Ya no sé, ella fue mamá, se había retirado de la competencia, la Record Woman en los 100 metros. ¿Qué significó tener ahora esa vara también, para llevarte para adelante? Mirá, la verdad es que está genial que haya vuelto Vicky. Es una motivación. Me encanta que yo vuelva y que también se haya generado esa incertidumbre en una final de 100 metros. Antes estaba un poco más cantado, pero ahora era como, bueno, abramos apuestas. ¿Qué pasa? Y abramos apuestas no desde el sentido de esta es mejor, esta es peor, o esas cosas, sino de generar un espectáculo, de crear un show. Tal cual. De decir, bueno, van a correr y fue la tarde de las mujeres, como nos dijo Clau en ese momento, era la tarde de la velocidad de la tarde de la pista. Entonces, está bueno generar eso también, porque motiva y motiva también a chicas que están también más abajo y están haciendo su camino en el alto rendimiento. Entonces, es buenísimo y a mí me alegra mucho que haya vuelto y poder estar en el taco al lado de ella. Bueno, ahora se viene otro show, porque se viene justamente el Grand Prix Sudamericano, que va a ser el fin de semana, que va a ser otra vez en Concepción del Uruguay, que es la casa del atletismo de los últimos años. Qué linda que está esa pista, además, para poder competir. Así que te vamos a estar viendo seguramente ahí en otra de las competencias en las que, bueno, venimos siempre siguiendo a ver qué está haciendo Florencia. Sí, sobre todo recordar el domingo va a estar la transmisión de Deportes viendo todo eso que se va a estar dando en Concepción del Uruguay. Y para esto, puntualmente, más allá que hablábamos recién en lo del tema de que el Norte eran los Juegos, digo, ¿cómo te preparás para esta doble fecha? La verdad que bien. Volví, como te contaba, muy motivada de Brasil con las chicas que estuve entrenando en Brasil, son las que vienen, una de las que viene acá a competir, es con la que estuve entrenando allá. A otra chica también la conozco que estuvo ahí también en uno de los circuitos. Motiva, está buenísimo. Está lindo tener a Potencias. Y no solo vienen brasileras, también vienen chicas de Bolivia y de Paraguay. Así que está buenísimo tener todo lo que podría ser una final sudamericana en algún momento. Bueno, ¿cuál es la aspiración? Ahora, vamos para sanar a ver qué. Se te vinieron muchas cosas a la cabeza, me parece. Vení ganando mucho, eh. Bueno, a ver. Con calma. Le pusimos la zanahoria. ¿Cuál es la zanahoria? ¿Cuál es lo que venís a buscar a partir de ahora? ¿O el sueño? Quizá no hablemos del próximo, sino el sueño. El preparación es el sudamericano y después el panamericano. En el medio hay un montón de cosas, sí, torneos que hacen a que llegue a ese lugar. Sin duda, los Grand Prix son una preparación. Mis compañías en Europa, que son tres en julio, van a hacer otra preparación. Sudamericano es la preparación para el panamericano. El panamericano es la frutilla del post. Después también hay un torneo bastante grande, que es la Copa de Clubes, que también es un show que está acá en el Senar, creo. Así que también está bueno ese torneo. Seguramente lo estaremos viendo también. Flor, muchísimas gracias por haber estado en Deporte de Central. Siempre es un gusto tenerte aquí en la pantalla, a veces sentada charlando y a veces también en la pista. Y muchas veces corriendo en la pista y demostrando lo que es la velocidad en nuestro país. Gracias, Flor. No, gracias a ustedes y siempre remarco y quiero dejarlo en claro, pero va en claro. Quiero mi mensaje hacia ustedes. Estamos muy contentos, creo que todos los atletas, en que Deporte B pueda llegar a las casas de todos. A veces hay familiares, por ejemplo, a mí me toca ahora tener a mis papás lejos que están de vacaciones, pero mis abuelos, mis tíos o la familia de los demás y que puedan vernos, ver a sus familiares en una pista o haciendo su deporte gracias a ustedes. Así que me gusta mucho que nos hagan llegar a todos los hogares. Así que saben, el domingo, si la quieren ver, va a estar en la pantalla del canal viendo lo que va a ser el Gran Prix Sudamericano en Concepción del Uruguay. Gracias.